¡Ey, engañiferos! ¿Qué pasa? Os estáis preguntando ¿Qué hago aquí a la hora subiendo un vídeo y demás? Y es que claro, como todos sabéis suelo subir vídeos de vez en cuando cuando me pasa algún suceso importante y demás Y es que ayer hemos subido un sorteo a no solo magia y uno de los requisitos que era para el sorteo, bueno, hay varios requisitos y tal como está suscrito al canal, lo típico, compartir en Facebook Twitter, etc, etc Pero uno de los requisitos era que la gente se suscribiera a mi canal personal, ¿no? Entonces claro, digo, bueno ayer me di cuenta que subí unos aproximadamente unos 20 suscriptores en mi canal personal que es muy pequeñito, como podéis ver Y digo, bueno, pues voy a subir un vídeo para si hay alguien que no haya visto el vídeo de no solo magia pues que por lo menos desde aquí se entere lo que hay Y nada, ¿qué pasa? Que hemos querido, como siempre, premiar pues a nuestros seguidores y demás Y para ello hemos puesto en marcha pues un concurso de un juego que es una moneda que la atraviesa una espada y tal, un juego muy sencillito muy básico que nada, que digamos dar pues siempre intentamos, tanto José como yo devolver el cariño que nos mostráis pues con algún regalo algún detalle y demás Bueno, los que habéis llegado nuevos que diréis Es que ¿por qué tenemos que suscribirnos a tu canal? Y demás Yo nunca soy de pedir suscripciones y tal Pues ya veis, esto es un espacio que tengo yo una pequeña ventana fuera de no solo magia pues para que quiera conocerme y demás pues tenga la oportunidad A ver, yo aquí lo que suelo hacer es subir vídeos de vez en cuando y pues hago un videoblog cuento alguna cosa que me pasa si hago algún viaje a Almería si voy a ver a mi novia etcétera pues siempre subo alguna cosa si intento editarla más o menos tampoco soy muy bueno editando no solo Magia que se encarga de todo es José yo soy más del tema de redes sociales y demás y quería deciros que bueno que de vez en cuando subire cosas si me pasan cosas interesantes las iré subiendo que me han pasado cosas interesantes pues no he grabado nada tal, pero bueno que todo a su tiempo y tal entonces nada os iba a decir solamente eso que os dejaré aquí en la cajita de la descripción del vídeo la página de Gleam donde tenéis que ir para participar y demás oye mira que queréis dar alguna opción de maravilla pero os invitamos a que participéis porque de verdad hemos hecho ya tres sorteos anteriores los tres sorteos los hemos enviado han llegado hemos recibido la respuesta que está muy contento y tal y aparte bueno todavía no se ha dado el caso pero bueno estos sorteos que hacemos de no solo magia os damos la oportunidad de que grabéis un vídeo y que nosotros compartamos en redes sociales sé que mucha gente no le gusta eso de grabar y tal se sienten incómodas pero vamos nosotros encantados de compartirlo con todas nuestras redes sociales todo lo que nos paséis y tal y poco más chicos estoy súper contento porque ya tenemos más de 20.000 suscriptores en No Solo Magia yo aquí voy creciendo poco a poco y demás oye cualquier cosa que queréis que haga pues decírmela si queréis o cualquier comentario ya sabéis que esto es un espacio personal y tal que es pues para que me conozcáis un poco más siempre lo he dicho y nada os dejaré ya digo os dejaré en la cajita todo para el concurso os dejaré por aquí también el vídeo del concurso para que lo veáis el juego de que se trata y nada ganífero simplemente es un vídeo rapidito para informaros vale os quiero que sois los mejores gracias